Según TMZ.com, el irlandés padecía problemas de corazón, las autoridades no consideran que haya otros implicados en la muerte. El actor Alan O'Neill, que actuó en la serie «Sons of Anarchy», murió a los 47 años, según confirmó su agente al portal «Variety», su novia lo encontró muerto el miércoles en su apartamento, según informó «People.com», citando a un portavoz. Según TMZ.com, el irlandés padecía problemas de corazón, las autoridades no consideran que haya otros implicados en la muerte, añadió O'Neill llevaba actuando desde los años 90. Participó en la serie «Fear City» y en películas como «Agente Doble» y «Deseo Peligroso». Según el banco de datos cinematográfico IMDb, iba a trabajar también en el thriller «Charlie Lives – The Family's Return».